Siguiente ronda de iniciativas, se concede el uso de la palabra al senador Martí Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo cuarto constitucional en materia de igualdad de género. Muchas gracias, presidenta. Ahora, actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en la primera línea del primer párrafo del artículo cuarto lo siguiente, artículo cuarto, el varón y la mujer son iguales ante la ley. A través de esta iniciativa que presentamos el día de hoy, proponemos que esa primera línea sea sustituida por otra que diga, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta línea se introdujo a finales de 1974 en el preámbulo del Año Internacional de la Mujer celebrado en México en 1975. La frase, el varón y la mujer son iguales ante la ley, pretendía precisamente establecer el principio de igualdad de hombre y mujer ante la ley. En la propia exposición de motivos se señala de manera paradójica que existen formas sutiles de discriminación de las mujeres, sin embargo, en la línea que reza el varón y la mujer son iguales ante la ley, hay precisamente una forma sutil de discriminación. En lugar de decir hombre, la constitución dice varón. Las definiciones que hay sobre varón son diversas, algunas parecen neutras. Por ejemplo, hay definiciones que dicen varón, ser humano de sexo masculino. Hay otras que dicen varón, persona de sexo masculino que ha llegado a la edad adulta. También otra definición dice varón, hombre respetado y de buena fama. Y otra más señala lo siguiente, varón, derivado del latín varo, valiente y esforzado. Estamos entonces aquí, además, ante un término que fonéticamente coincide y evoca un título nobiliario, aun y cuando el título nobiliario varón se escribe con B labial o B grande y la denominación de la constitución varón se escribe con B chica o labio dental, no obstante fonéticamente se evoca una figura que constituye un título nobiliario. Encontramos entonces, como decía paradójicamente aquí, una forma muy sutil de discriminación. La constitución debería hablar de hombre y mujer o mujer y hombre. Pues al hablarse de varón se agrega al hombre virtudes y cualidades que son señaladas en diversas definiciones que no se agregan de igual manera para la mención de las mujeres. Y se deja la palabra hombre, por cierto, al uso de la definición de la especie humana en su conjunto cuando la especie humana está conformada por hombres y mujeres. El lenguaje es una de las vías principales de reproducción, de prejuicios y estereotipos discriminatorios. Por eso, para contribuir a una plena igualdad debe cambiar el lenguaje. Y ese lenguaje jurídico uno de los que requiere mayor transformación, pues es uno de los que se conserva generalmente en su estado más antiguo. Por eso, al señalar que esta es una forma sutil de discriminación, es que proponemos que se dé la modificación correspondiente para que la constitución diga lo siguiente. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. En lugar de la frase que dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 8, numeral 1, fracción segunda del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reforma el párrafo primero del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley, para quedar como sigue. Artículo cuarto, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Muchas gracias por su atención. Se adhieren a esta iniciativa las senadoras Malú Mícher y la senadora Mónica Fernández. Muchas gracias. Gracias, gracias, senador Martín. Por favor, sonido al escaño de la senadora Nadia Navarro. Sonido, por favor, al escaño de la senadora... La senadora Xochitl Gálvez. También nos adherimos, muchas gracias. El senador Miguel Ángel Navarro. La senadora Patricia Mercado. Para adherirse, el grupo parlamentario del PRI, en la voz del senador Herubiel Ávila. El senador José Luis Pech. Y Osorio Chong, el coordinador. El senador Osorio Chong. El senador Miguel Mancera. El senador Manuel Añorbe. La senadora Blanca Piña. La senadora Claudia Ruiz. La senadora Eunice Romo, a nombre de él, y todo el grupo parlamentario del partido Encuentro Social. El senador Antonio Álvarez Lima. La senadora Margarita Martínez. La senadora Freida Maribel. El senador Félix Salgado Macedonio. El senador Eduardo Ramírez. El senador Armando Guadiana. El senador Héctor Vasconcelos. La senadora Griselda de Colima. Griselda de Valencia. La senadora Ana Lilia Rivera. El senador Germán Martínez. El senador Américo Villarreal. La senadora Vanessa Rubio. La senadora Rocío Abreu. La senadora... Todo el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. El senador Aníbal Ostoa. El senador Aníbal Ostoa. La senadora... Para que no se me vaya el apellido. Perdón. La senadora Carabeo. El senador Napoleón Gómez. El senador Casimiro Méndez. El senador Radamés Salazar. El senador Daniel Gutiérrez. El senador Joel Padilla. Y todo el grupo parlamentario del PT. El senador Salomón Jara. Y si usted lo tiene a bien... Senador, todos... Ah, las senadoras Lupita Saldaña se suman a su iniciativa. El senador Menchaca. Julio Menchaca, por favor. Túrnese a las comisiones unidas de puntos constitucionales para la igualdad de género y de estudios legislativos.